Esta vez estoy de acuerdo con usted, señor presidente. Yo también creo que el Instituto Nacional Electoral no debería censurar a nadie, ni a los políticos, ni a los ciudadanos particulares. Y sin embargo, esto lo ha venido haciendo. En el caso de usted, efectivamente no le permite decir cuáles son sus posiciones políticas, no le permite apoyar a los candidatos de su gobierno a puestos de elección popular, no le permite atacar a la oposición. Y yo coincido con usted, esto no debería hacerse. Los políticos deberían tener libertad para ser política. Pero ¿no se acuerda usted, señor presidente, que en el año del 2007, usted con el apoyo de su entonces senador Pablo Gómez, ayudó a poner esta ley mordaza en su lugar? ¿Se olvida usted que se quejaba de que el entonces presidente de la República en la campaña del 2006, Vicente Fox, en dos ocasiones había cuestionado su movimiento, había dicho que no hay que cambiar caballo a mitad del río y había dicho también que no hay que aceptar los movimientos populistas? Y usted consideró que eso era una afrenta tremenda. Por eso impulsó usted esta censura, esta censura que ahora lo afecta a usted porque ahora es presidente de la República. Coincido con usted, señor presidente, no deberíamos tener censura para nadie. El INE debería dedicarse a manejar elecciones y no a censurar. Pero quizás debería usted también recordar que tuvo una parte muy importante en el establecimiento de esta ley mordaza que hoy lo afecta a usted. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar a leer mi columna sobre este tema en la revista Vértigo.